¿Qué es la jornada del trabajo industrial? La universidad es organizadora de un gran evento nacional que ha impulsado y ha logrado tener la participación de grandes académicos y de jueces a nivel local, nacional. Es simplemente ver una visión a futuro de hacia dónde debe ir la justicia laboral con respecto al desarrollo y en particular industrial. El mismo ministro Triaca le ha comunicado al rector dos puntos fundamentales, que los estudiantes avanzados y profesionales graduados deben tener un rol protagónico, no sólo en la capacitación, tanto a empresas y de empleo, sino también como agentes de transformación de los nuevos emprendimientos. Ha visto con gusto a la red de trabajo, se ha informado y se ha comprometido para desarrollarlo con el impulso del gobierno, del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, para ahondar las políticas y que tenga un protagonismo en ese sentido del graduado, cosa que nos llevamos extra, porque ya la jornada en sí era un hecho de festejo. Bueno, con esta noticia mucho más. Gracias.